En observación constante, reporta la Secretaría de Salud Jalisco que están tres municipios. En cuatro años y medio, Tuxca Cuesco, San Sebastián del Oeste y San Cristóbal de la Barranca registran cada uno un único caso de lepra y dada su baja densidad de población, se clasificaron como prioritarios pues bajo la meta de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se busca disminuir en todo el mundo la tasa de prevalencia de lepra a menos de un caso por cada 10 mil habitantes, cifra que rebasan dichos municipios. A pesar de estos datos, desde la Dependencia Estatal de Salud, se informó que Jalisco no presenta un incremento de casos de lepra y se continúa en la búsqueda de posibles afectados por esta enfermedad sin encontrar más personas con ella. Se agregó que se otorga tratamiento gratuito a cada caso hasta su curación. Este padecimiento se manifiesta principalmente en la piel, es totalmente curable y su atención y medicamentos se otorgan sin costo en el sector salud. La enfermedad de la lepra en Jalisco se encuentra permanentemente bajo vigilancia epidemiológica de las autoridades sanitarias y además se puntualizó que se cuenta con un programa estatal de detección, atención y seguimiento a pacientes. Cabe recordar que esta enfermedad es de notificación obligatoria en todo México. A pesar de que los casos no son motivo de alerta, sí lo son para fortalecer las acciones a través del programa de lepra del OPD Servicios de Salud Jalisco, que incluye la búsqueda de casos de lepra y su tratamiento completo y gratuito hasta su curación, las cuales se realizan durante todo el año para alcanzar la meta de la OMS se aseveró en el boletín. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.